Bueno, mi nombre es Emilio Prata, tengo 21 años y hace 6 meses estoy trabajando en Berta, ahora este Berta soy Anónima, y hace 2 años ya estoy cursando en el Instituto Técnico Renault en Córdoba, un terciario, una carrera de 3 años y bueno, ya me queda el último año que bueno, voy a ver si lo puedo terminar. Yo ahora, bueno, cuando apenas quedé hice los 3 meses a prueba y me iba todos los días desde Córdoba hasta Altagracia. Entonces, salí a la madrugada, llegaba, tenía que trabajar y después me volví a Córdoba y me iba a cursar. Esos fueron 3 meses, que es bastante duro la verdad. Y después, bueno, tuve la oportunidad de erradicarme a ir a Altagracia y se me hizo un poco mejor, digamos, porque ya me queda 15 minutos a la fábrica y cuando salgo a trabajar me voy con un compañero hasta que me deje ahí cerca de la Renault y voy a cursar. Y después ya me tengo que ir hasta Córdoba y volverme a la noche a Altagracia. Me gustó acostumbrarme porque salía a las 5 y media de la mañana y volver a las 11 de la noche, era no estar nunca y se me empieza a hacer un desorden, ¿viste? Y bueno, empecé a ver cómo lo podía, porque también tenía que estudiar en algún momento, aunque sea un poco para no ir sin saber nada a los exámenes, que en un momento, a mitad de año, eso se me hice como un lado. Pero bueno, traté de llevarlo lo mejor posible. Ahora, bueno, tengo que rendir a principios de año, ¿viste? En las que no pude rendir a final de año, pero bueno, ya me voy a ir acomodando. Bueno, al principio era como de no creer, digamos, porque no, no, era muy poca mi experiencia y como para que sepa que yo estaba aprendiendo, digamos, es muy básico lo conocimiento que yo tenía y más en todo lo que es automovilismo deportivo, digamos. Y bueno, ellos, al principio yo entré y como un aprendiz, y me fueron formando ahí y tuve la oportunidad de estar en dos secciones y aprendí muchísimo. En el primer tiempo estuve en todo lo que es mecanizado de las tapas de turismo carretera y eso era más tranquilo, digamos. Y después a mí lo que me gustaba era lo que era desarmar, armar los motores que apenas llegaban de las carreras y eso. Y bueno, tuve la oportunidad de ir probando y los muchachos mismos me... Primero empezaba lavando, porque es lo que, viste, que en todos lados empieza el derecho de piso. Pero bueno, en algún momento empiezan a confiar y bueno, y ahí estoy. Y sí, yo en persona no conocía a Oreste, pero bueno, ahí tuve la oportunidad. El primer día ya me pude sacar una foto, todo el charlar, le comenté que era de San Francisco y él me dijo que tenía constantes recuerdos de San Francisco. Si bien en el libro lo cuenta, que vivió un tiempo acá, tuvo bastante, le conoce a bastantes personas acá y bueno, tiene sus cosas acá también. Así que me contó que su abuelo fue un fundador acá. Sí, muy interesante la verdad. Y sí, no, muy humilde, no tienes problema en charlar, en conocerte. Lo que sí es el horario de trabajo, entonces como que viste que te damos un apuro. Así que son acotadas las charlas, pero no, muy bien. La verdad que sí. Sí, no, no lo podía creer. No, muy bien. ¡Gracias!